Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este canal vamos a hacer la comprobación de un equipo reproductor en formato DVD VHS de la marca Sony el modelo que le asigna este equipo es SLVD281 aquí lo estamos viendo en el empaque y también en la parte inferior derecha del equipo es una unidad combo en los formatos que ya lo indica DVD VHS que se encuentra 100% nueva sin embargo presenta un inconveniente y eso es con relación a lo que es el formato DVD este formato no lo puede leer porque la bandeja no la puede expulsar ya que al estar conectado no se escucha ningún sonido de algún motorcito que esté intentando mover las piezas para que expulse la bandeja ni nada ok es más no da imagen al televisor cuando tú lo pones en DVD no lanza la imagen o el screensaver no lo lanza solamente se queda así como está ahorita así ok como si estuviera apagada la unidad caso contrario en lo que es el VHS ahí si hace la reproducción y grabación de manera correcta el equipo miren esta es la caja donde venía el equipo aquí nos dice que en español miren también las características los tipos de disco que acepta tipos de archivos también etcétera etcétera un rebobinado de cinta muy rápido una de dos horas de la regresa en 120 segundos y supuestamente tiene para saltarse los comerciales ok entonces bueno en la parte superior he colocado lo que es bueno lo que trae su manual original miren ahí está el modelo que les mencioné aquí está en la caja también ok debidamente sellado ok manual de instrucciones ahí viene en español y en inglés ok la hoja de registro del producto todo bien sus cables RCA originales debidamente cerrados el control remoto que está impecable obviamente también de hecho venía aquí sellado ok nada más que le quitamos el sello precisamente para verificar todo todo precisamente ok y en esa verificación pues si nos dimos cuenta del detalle del DVD lo que es aquí en la parte superior también nos lo indica el escaneo progresivo los tipos de disco que acepta grabables regrabables y grabables de doble capa también archivos mp3 archivo de foto jpeg ok esto está suave que es puede reproducir en modo rápido con sonido y también en modo lento pero con sonido también ok y el rebobinado que les mencioné 120 segundos para una cinta de capacidad de 120 minutos ok aquí están más características ok para el VHS cabezal 4 cabezales hi-fi stereo con 19 micrones para optimizar la grabación etc ok ahí está bien vamos a verlo por la parte de atrás no tiene nada de partículas de polvo no o sea el equipo está nuevo está óptimo como pueden ver ahí está el número de serie todo ok todas las terminales están impecables porque si el equipo es nuevo ok sin embargo como les mencioné pues es un por lo visto es un defecto de fábrica que tiene este equipo ok también quiero mencionar que muchos de los equipos son y al ser enchufados al toma corriente puede que aparezca aquí la leyenda de auto ok y que esté parpadeando auto tienes que esperar a que esa leyenda desaparezca una vez que desaparece la leyenda ya puedes entonces manipular el equipo ok eso es una auto configuración que sony le tiene asignada a muchos de sus aparatos como modo de autoprogramación después de haber estado desconectados ok bueno ya lo tenemos ahorita conectado este equipo y todo lo voy a hacer manual porque no este pues no tiene caso usar el remoto digo el remoto aquí está está impecable está nuevo no hay ninguna falla de hecho ya lo habíamos comprobado pero no vamos a encender el remoto aquí está voy a quitar la antorcha para que vean exactamente lo que me refiero ok línea 2 ok aquí ya estamos ya debería aparecer la interfase de dvd ok ok en cambio si yo le pongo aquí video que es para el vhs miren a ver déjenme darle enfoque siempre ando batallando con cuando grabamos a 60 cuadros tenemos ese problema ahí está en vhs ya cambio la interfase ahora sí ya está como suele puede suceder ahí está video ok pero si yo pulso el botón dvd como que quiere dar imagen pero no da esa ese fondo o esa screensaver del dvd ok no lo da el formato está seleccionado dvd pero no lo da ahora otra vez video primero y ahí sí ok vamos a pulsar el bueno otra vez dvd y ahora vamos a tratar de expulsar la bandeja open y ahí se queda open pero nunca abre ok 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 voy a poner aquí el móvil cerca y no se escucha nada nada absolutamente ok así se queda así se queda no más open y nunca abre la bandeja ok entonces por lo visto no sé si sea algún circuito interno algún componente siento que es algo muy pero muy sencillo de arreglar pero pero hay que tener pues el conocimiento de cómo cómo exactamente es o qué componente por dónde empezar ok entonces haciendo un lado eso vamos a reproducir una película original en este caso para lo que es el VHS ok obviamente como el equipo es nuevo pues no hace falta ni siquiera ni siquiera probarlo con varios este este con varias películas a ver tenemos un problemita aquí no me digas eso no a ver a ver vamos a ir con esta ahí está ahí está vamos a quitar la antorcha la competición en el del siglo XX siglo fue una respuesta de la línea blanca a básicamente un desafío de la Cunard la línea competente la línea blanca con Lusitania y Moritania en 1907 hasta aquí lo vamos a dejar a ver casete en buena condición nada de cintas mordidas voy a intentar otra vez reproducir este probablemente será a ver ahorita que me acuerdo no 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 pudimos reproducir este Vamos a regresar Playback Playback Y por si hay dudas Vamos a calarlo con una Tercera película Original también Ok Esta Si es que la La primera vez Eh La hicimos como siempre Intentamos probar el CVD Y no entramos A cuestión del VHS Ok Entonces Ahorita vamos con otra película original también el equipo está óptimo está nuevo salió con un defecto de fábrica ahí está sin ningún problema vamos una vez con una película grabada otra película grabada autotracking automático automático por ejemplo vamos a rebobinar y vamos a ver el playback otra vez vamos a expulsarlo ahora sí acá se dan buenas condiciones nada mordido ok entonces este equipo este equipo el único inconveniente que por lo visto está teniendo es para poder expulsar la bandeja me imagino que es algún problema con algún circuito algún componente muy particular del sistema entonces por eso la bandeja no la está expulsando y de hecho no da la interfase como lo hace con el VHS ahí está cuando selecciono VHS se pone todo azul la pantalla y cuando selecciono lo que es el DVD aparece como si mi equipo estuviera apagado ok por ejemplo aquí voy a ponerle VHS y manualmente lo voy a apagar para que vean para que vean ahí está esto es lo que aparece cuando yo tengo apagado el equipo y así aparece cuando uno selecciona lo que es el DVD ahí está DVD y ahí esto es lo que lanza ok bien pues entonces lamentablemente pues si este equipo está en óptimas condiciones y hubiera sido magnífico que pudiera reproducir el DVD ya que pues viene en su caja original todo ok para efectos de envío no se envía con la caja esto no lo vamos a enviar solamente se envía con su manual de usuario con sus cables y con su control remoto es lo único que se envía en el paquete e irá si empacado en otro de otra manera ya que al enviarlo así pues si es motivo para que se incremente el cobro de impuestos de manera muy pero muy elevada ok entonces bueno ahí tenemos el equipo lo consideramos como una videocasetera ok nos sirve solamente como videocasetera ya si por ejemplo se logra corregir el problema que tenga o reemplazar la pieza dañada que de seguro va a ser algún circuito ya este deberá de funcionar el DVD de manera óptima ok bueno pues entonces dejamos el video hasta aquí muchas gracias por haber visto el video saludos a todos que estén muy bien no se olviden dar like suscribirse comentar compartir todo lo positivo será bienvenido muchas gracias hasta la próxima gracias 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 Gracias.